Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA, en las esquinas tradicionales de Junín y Catamarca. Y como siempre, el peinado es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritash. Se inicia el segmento del taekwondo en Simplemente Corrientes. El motivo de mi visita hoy es, acá en el Instituto Nuevo Horizonte, oficializar la nueva filial que vamos a tener en Corrientes, la número 133, que va a estar a cargo del Sabonín Diego Gómez. Una interesante charla, una linda forma de conocerse hoy. Por supuesto, la gente tiene que saber qué servicios brindamos nosotros de la asociación con este noble arte, con su noble principio que es el taekwondo ITF. Es muy importante que la gente, antes de practicar, primero sepa con qué gente va a trabajar, dónde van a llevar sus hijos, qué institución respalda y, por supuesto, qué ofrece el taekwondo como arte. Diego Gómez, ¿cuáles son las expectativas que tienen respecto de esta nueva filial? Bueno, muchas, como siempre, cada inicio de una actividad genera mucha expectativa. Esta es una de ellas. Bueno, muy contento, muy agradecido con la directora que nos abrió las puertas de este importante colegio y, bueno, con el entusiasmo y las ganas desde el primer día para iniciar con la disciplina y seguir agrandando a nuestra familia, que es la Asociación Academia Superior, en este nuevo lugar. ¿Seduzca a los futuros alumnos? Bueno, están todos invitados en esta nueva filial, donde estamos en un barrio importantísimo. Tenemos los barrios como el San Jerónimo, Molina Punta, el Apipé, así que son muy populosos. Así que invito los días lunes y miércoles de 18 a 19, todas las edades, para iniciar y después seguramente que vamos a ir ampliando los días y horarios, ya que seguramente que se van a sumar mucha gente. Cerramos con una reflexión. Agradecimiento. Yo no tengo más que palabra agradecimiento. Es lo que merecen nuestras comunidades porque siempre tenemos la mejor respuesta de todos los estamentos gubernamentales, sociales, en este caso un colegio privado, así que agradecer la confianza que nos brindan.